No he tenido los detalles, sé que está la presentación, no ha llegado todavía al análisis, por lo menos en mi escritorio, creo que lo tiene algún secretario haciendo un análisis previo. El tema es que nosotros estamos en este momento con temas presupuestarios que son más complejos de lo habitual a esta altura del año, a vida cuenta de la situación, de este combo que yo digo, de una inflación alta a nivel nacional, pero también de una crisis provincial que nos afecta duramente a todos y que no es solo a los empleados públicos provinciales, afecta al comercio, afecta a otras instituciones, a empresas privadas y también a la municipalidad de Esquel. Entonces, ponernos en gastos extra hoy es complejo porque la única forma de poder cubrir esa mayor erogación sería pedirle a quienes pagan los impuestos que paguen más y justamente quienes hoy pagan los impuestos están en dificultad porque tienen restringidos sus ingresos. Entonces, es un tema delicado que lo tenemos que manejar bien entre todos. El Consejo Económico Social para mí es el ámbito más adecuado para que todos podamos entender la situación de todos y no terminar perjudicando a alguien para tratar de lograr un beneficio para otro sector y haciendo que quien sea perjudicado después de un día de esos termina cerrando sus persianas, termina despidiendo gente y aumentando aún más el problema del cual queremos todos salir. Entonces, cada paso que nosotros damos es para analizarlo en profundidad. Esto no lo digo yo como intendente, lo están diciendo integrantes del Consejo Económico Social, lo están diciendo hasta los mismos sindicatos de tener cuidado cada vez que se hace algún movimiento y tratar de dar una solución, que la solución que se busca dar sea realmente solución y que no sea trasladar el problema de un lado a otro.